Habitantes del Brizal consideran que el presidente Danilo Medina se equivocó al decir que 8 de cada 10 dominicanos han recibido la ayuda del gobierno para mantenerse en casa en medio de la pandemia e hicieron un llamado para que las familias del lugar sean tomadas en cuenta. La organización de aquí del barrio está exigiendo de que nos den el suicidio que el gobierno está dando porque aquí no está llegando nada. Tenemos un viaje de personas, como ustedes ven a mi espalda todito, no estamos trabajando, no estamos recibiendo nada de nada. Necesitamos que nos traigan lo que ustedes están dando. Y le digo al presidente que eso es mentira, eso es mentira, porque aquí al revés, aquí será que de 10 le han llegado a 2. Aquí como están todas estas personas, hombres y mujeres, a ninguno le ha llegado el suicidio. Sin importar un posible contagio de coronavirus, los moradores del Brizal en el kilómetro 20 de la Duarte salieron a las calles con calderos y anafes como simbología de que no tienen nada que comer. Expresaron su inconformidad con la forma injusta en que, según dicen, se ha repartido la ayuda del gobierno, asegurando que solo ha llegado a unos cuantos. ¡Abra los ojos, señor presidente! ¡Lo están engañando! ¡Y usted no es ningún tonto! ¡Muévase! ¡Abra los ojos! ¡Que aquí en el Brizal no hay ningún tipo de ayuda! ¡Todo es abuso, mentira y pantalla! Agregan que la mayoría no están produciendo el sustento de sus hogares, por lo que necesitan que el gobierno atienda las necesidades de estas familias. Porque aquí no ha llegado una fundita, aquí dijeron que era casa por casa, que iban de noche a entregar esa funda y todavía aquí no la han entregado. Aquí hay gente que de verdad la necesitan, gente que están enfermos, no pueden trabajar. Entonces, ¿qué pasa, gobierno? ¿Qué pasa? Dijeron esperar que a través de las instituciones de asistencia social, acudan en auxilio de cientos de familias necesitadas que no están trabajando, por lo que se les dificulta conseguir alimentos para su sustento. Yulisa Reyes, ENT.